Es muy importante, no nada más es de descacharización, saneamiento, sino también de limpieza de todos los residuos que hay y eso también genera conciencia. A la hora que nosotros limpiamos las calles, vemos todas las montoneras de los residuos que se están levantando, ahí es a donde nosotros también emitimos ese mensaje de alerta y de necesidad de atender lo que es el medio ambiente y de hacernos responsables de nuestra afectación al mismo, con lo que es la basura. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí seguimos apoyando también desde el Instituto de Juventud Veracruzano de Jalapa. Gracias. A esta jornada de limpieza asistieron las diferentes instituciones de gobierno como el DIF Estatal, el DIF Municipal, Protección Civil, ICAT-VER, el Instituto de la Juventud Veracruzana y el Frente Juvenil del Estado, además de la Secretaría de Salud. Y bueno, ahora nos podrías decir tu nombre y cargo para los chavos que nos están viendo de Poder Joven Televisión. Ok, mi nombre es Gerda Guzmán Ver y mi cargo es Coordinadora de Regulación y Fomento Sanitario del Gobierno del Estado. Ok. ¿Qué papel o qué es lo que se realizó para el apoyo a toda la gente que lo llegó a necesitar? Mira, nosotros comenzamos con la supervisión de los albergues, supervisamos los alimentos que estuvieron en buen estado, las condiciones higiénicas de los albergues. De ahí, ya que bajó el agua, nos tocó todo el saneamiento, empezamos a recoger la basura, se realizó el saneamiento y de ahí se cloraron los pozos, se checó el agua de la red que estuviera clorada y se empezó a verificar cada uno de los establecimientos que fueron dañados para que todo el material que se hubiera contaminado se desechara y así poderle garantizar a la población que está libre de riesgos sanitarios. Oye, ¿y ahora qué sigue después de esto, de dar el apoyo? ¿Se va a seguir con el apoyo? ¿Se va a seguir haciendo lo que se pueda o qué es lo que continúa? Mira, nosotros vamos a continuar aquí hasta que tengamos la seguridad de que estamos libres de riesgos sanitarios hasta que nosotros no supervisemos el último local y la última casa que fueron afectados y determinemos que esté libre, hasta ese momento nosotros dejamos de trabajar. Sí, porque la verdad es muy difícil, mucha gente cree que como ya bajó el río ya no hay ningún peligro y ya no hay ninguna situación, pero nosotros nos fuimos a pensar y qué triste es para la gente el llegar a su casa, el que ya bajó el río y encontrarse con todo lo prácticamente destruido y que ya no está, pero qué bueno que se siga apoyando y que se siga dando la ayuda que se necesita. Y bueno, un saludo, un mensaje para todos los chavos que apoyen también en este caso. Un mensaje para los muchachos, que sigan colaborando con nosotros. Nosotros somos parte de un gobierno, de un gobernador que ha creído siempre en la juventud, que nos ha apoyado y que la mayor parte de su equipo de trabajo somos jóvenes, de verdad, que siempre ha creído en nosotros y que nos sigan ayudando, por favor, y que nos sigan apoyando. Bueno, muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en Poder Joven Televisión. Y bueno, seguimos aquí, chavos, en Poder Joven Televisión y estamos aquí junto con el Instituto de la Juventud Veracruzana, siguiendo, apoyando con despensas, con pañales, con ropa y también, como ya les había comentado, se está regando lo que es cal para prevenir enfermedades. Y pues aquí seguimos echándole todo, dando apoyo, tanto moral también, que es muy importante. No se trata nada más de llevar y dejar la comida, ¿no?, sino también de hacer sentir a la gente que se les está apoyando, que lo que necesiten se va a buscar la manera de cubrir todas sus necesidades. Y pues aquí seguimos, chavos, como les mencionaba, es algo muy triste ver a niñitos de cuatro años que andan prácticamente descalzos, que andan sin protección, con el cal, que puede ser también peligroso. Es la verdad muy triste, pero pues bueno, en situaciones como esta no nos queda más que apoyar a la gente y dar lo que se necesita, chavos. Seguimos aquí en Poder Joven Televisión, junto con el Instituto de la Juventud Veracruzana. En Minatitlán no ha parado de llover, sin embargo, el agua del río afortunadamente ha ido descendiendo. Pero todas las pertenencias están en el agua. Ropa, cepillos, zapatos, juguetes, muebles. El agua los ha arrastrado hasta el río. Personas que decidieron salvar su vida a costa de perder su hogar. Aquí se puede caminar y observar los rostros de niños que muestran la realidad de este lugar, el darse cuenta que lo han perdido todo. Bueno, y me encuentro aquí con el licenciado Ciro Porras. Platícanos un poquito a los jóvenes de Poder Joven Televisión de Jalapa, ¿qué es lo que se está realizando? Sí, mira, efectivamente, como en todo el estado, la presencia de los jóvenes siempre es contundente y ahorita se está haciendo ver aquí en Minatitlán, a través de la dirección de la Juventud Veracruzana, que nos ha venido a apoyar con todo su equipo. Ahorita en estos momentos tan difíciles que acabamos de pasar, de las inundaciones, y ahorita en estos momentos se está haciendo una repartición de despensas, recursos, apoyos, y sobre todo el que se vea la presencia de la juventud que está tan preocupada por su estado, por su municipio, en este caso de Minatitlán, y demostrar las grandes capacidades que tenemos. Realmente yo puedo decir que actualmente en el gobierno de Veracruz hay muchísimos espacios para los jóvenes, y los jóvenes hemos tenido una buena respuesta a las grandes responsabilidades que se nos han puesto, y bueno, muestra de ello es la presencia que hoy se hace aquí, por parte de la dirección de la Juventud de Veracruz, y bueno, esperemos muchísimos más logros de parte de los jóvenes en el estado. Ok, oye, y nada más para terminar, un saludo, algo para los chavos de Jalapa, que también, que no por el hecho de, bueno, de tener que ser a otro lado, también se queden sin apoyar, ¿no? Entonces, para motivarnos a todos los jóvenes también. No, claro que sí, para todos los jóvenes, somos veracruzanos todos, al fin de cuentas, y ahorita los que están aquí no solamente son del municipio, son muchísimos amigos que vienen de Veracruz, de Jalapa, de Coatzacoalco, de Cozolacaque, de muchísimos otros municipios que se han hermanado con este sentimiento de preocupación por la gente que ha sido afectada, y bueno, es momento de que los jóvenes saquemos la casta, la verdad que tenemos con qué, tenemos la capacidad, y sobre todo, existe el espacio por parte de las autoridades para que nosotros podamos sobresalir. Ok, pues muchas gracias, Ciro, y aquí seguimos desde Jalapa, apoyando a Minatitlán. Gracias. Y bueno, chavos de Poder Joven Televisión, nosotros seguimos transmitiendo aquí desde Minatitlán, Veracruz. Ahora, como podemos ver, están unos chavos de la Escuela Carrillo, me parece, nos están ayudando, están cooperando bastante para llevar, transportar las despensas a lo que es Capoacán, que es donde el día de ayer anduvieron calando, y nosotros también ahí anduvimos checando cómo se encuentra la gente, qué es lo que necesitan, visitamos también casas. Es la verdad muy, pero muy satisfactorio darse cuenta que aún hay gente y chavos jóvenes como nosotros que se prestan para apoyar en ese caso de situaciones. Dentro de unos momentos que se termina de transportar esto a las lanchas, se va a llevar y nosotros también nos vamos a ir del otro lado, si por ahí la camarita puede hacer una toma, es allá a donde nos vamos a dirigir, a seguir ayudando, apoyando a la gente. El Instituto de la Juventud Veracruzana está apoyando. Hace unos momentos que se repartieron despensas, ayudamos a la gente a cubrirlas del sol. El sol es demasiado fuerte y es muy cansado, se hicieron filas de niños, gente adulta que está esperando recibir un poco de comida, un poco de agua, ayuda, un poco de apoyo moral también. Entonces ahí hemos estado, el Instituto de la Juventud Veracruzana y todos los chavos de Poder Joven Televisión también apoyando desde Jalapa, Veracruz, aquí en Minatitlán. Seguimos. ¿Qué le pasó a tu casa? A mi casa. ¿Qué le pasó a ti que te trajeron? ¿Qué es lo que más quieres? Que te traigan a tu casa. Todo lo que se perdió. ¿Qué van a recibir ahorita? Juguetes. ¿Van a recibir juguetes? Sí. ¿Sí? ¿Qué quieres tú? ¿Eh? ¿Qué quieres tú? Los carros. ¿Quieres un carro? ¿De verdad o el juguete? Un carrito. ¿Un carrito? ¿Y tú? Un muñeco. ¿Y tú? Lo que no vayan a dar para mí es, no sé, lo que les montaron, muchas gracias. Muchas gracias. ¿No bien? Gracias. Gracias.